Hola amigos del canal Random, por petición popular os traemos una película de zombies del señor Zack Snyder. Hoy hablaremos de... El Amanecer de los Muertos. ¡Dentro vídeo! Ana trabaja en un hospital y está buscando a un paciente al que mordieron en la mano y que sorprendentemente han trasladado a la UCI. Aquí podemos ver un par de cosas. La primera es que la lámpara que estaba sobre la mesa ha desaparecido. La segunda es que sujeta los papeles desde distintos sitios. Tras terminar su turno, una hora más tarde de lo habitual, la chica regresa a su casa. Aunque antes se encuentra alguien tumbado dentro de la ambulancia, donde podemos ver que los pies están a distinta altura en cada plano. O eso o le han encogido las piernas, que lo dudo mucho. También podemos ver que la posición del brazo izquierdo de Ana cambia. Luego se encuentra con una niña que dice que sabe patinar hacia atrás. ¡Muy bien! ¡Enhorabuena! ¡Pero quítate de en medio que tengo que aparcar! Cancelan la programación habitual para dar un boletín informativo. Pero Ana no se entera porque está con su marido... Bañando la nutria, ¿eh? A la mañana siguiente, Luis ve a la niña patinadora, que le da los buenos días. El buen hombre cae en la cama y Ana cierra la puerta. Aunque vemos que la cantidad de objetos que había en la mesilla de noche ha cambiado mágicamente. No me queda claro cómo entró la niña en la casa. ¿Es que estaba la puerta abierta? Total, Luis se transforma y ataca a su mujer, la cual se refugia en el baño. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! Un segundito amigos, porque antes de seguir con el vídeo queremos darle las gracias a World of Tanks por patrocinarlo. Si no lo conocéis, es un juego de PC totalmente gratuito, donde jugaremos a representar batallas de tanques en partidas online, con todo tipo de arsenal en batallas masivas, ya que el juego tiene más de 100 millones de jugadores en todo el mundo. Tendremos diferentes modos de juego, y lo más importante, podremos elegir un montón de tanques diferentes, como podéis apreciar en pantalla. Más de 550 tanques diferentes, ligeros, pesados, artillería... con los que podremos ir ganando experiencia para modificarlos y mejorarlos, con lo que siempre tendremos nuevas posibilidades a explorar. Todos estos tanques están inspirados en modelos reales, con lo que nos sentiremos como un comandante real tomando parte en una ofensiva. Además, si os registráis por primera vez en el portal de Wargaming, a través del enlace que encontraréis en la descripción y en el comentario fijado, y al hacerlo ponéis el código que encontraréis en pantalla, recibiréis 250.000 créditos, un tanque Excelsior a nivel 5 y 7 días de acceso premium. ¡Os esperamos en World of Tanks! ¡Toma! Y eso ha sido todo, sigamos con el vídeo. ¡Eso es! Podemos ver que la barra de la cortina ha cambiado de lugar pues... ¡Porque sí! ¡Realismo! Luis abre la puerta al estilo Zidane, con lo que Ana se escapa por la ventana del baño y huye en su coche, a través del cual intenta salir de Milwaukee. De repente, un fanegas intenta robarle el auto. Lo raro es que no le haya puesto el seguro a las puertas del coche tal y como está la cosa. Total, que tras librarse del pesado, se estrella. Los zombies están por todas partes, incluso en el Capitolio. Pero ahí está Zack Snyder para enfrentarse a ellos. Solo le han faltado 45 minutos en slow motion y ponerse una bandera por encima, ¿eh? Ana se despierta tras el golpe y se encuentra con un policía llamado Kenneth. Luego se topan con tres personas más, Michael, Luda y André. Juntos se dirigen hasta un centro comercial, aunque están a punto de ser atrapados por unos zombies random. Aparentemente el centro comercial está vacío. No obstante, tienen que asegurarse de que todas las puertas estén cerradas y Michael descubre una abierta, la de la tienda de deportes. Allí escucha lo que parece ser un zombie y cambia la palanca de hierro por un palo de croquet. ¡Hombre, no sé! ¡Llámame loco! Pero creo que sería más efectiva la palanca, que seguramente no se rompa. ¿Y por qué no avisa a los demás en lugar de jugarse la vida abriendo la puerta? Es un misterio. Muy misterioso. Por cierto, al abrir la puerta vemos reflejado en el pomo unos focos y lo que parece ser la cámara tapada con una lona oscura. En fin, que tras la puerta hay un calvo zombificado, mientras otro zombie ataca al resto del grupo y Kenneth cae a la fuente con él cortándose en un brazo. Aunque si nos fijamos bien, el policía cae hacia la derecha, pero al plano siguiente el corte se produce hacia la izquierda del caño. Ana reacciona y dispara al zombie, así que salen huyendo y se encuentran a Michael, que se cargó al zombie de la tienda. Entran en el ascensor para ponerse a salvo. A ver, esto no me queda muy claro. ¿Y qué pasa si arriba está lleno de zombies? Pues claro, cuando abren las puertas se encuentran con... ¡Hola, soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! No, en realidad se encuentran con tres guardias de seguridad del centro comercial, a los cuales les entregan sus armas a cambio de que les dejen quedarse allí. Luda está embarazada y necesita ir al lavabo, así que la acompañan a André y Terry. Mientras, el resto se quedan viendo las noticias en televisión con el mítico Tom Sabini explicando cómo se matan a los zombies. Luda tiene un corte en el brazo que le hizo el zombie. Además, podemos ver... ¡Pero no estaba embarazada! ¡Si tiene el vientre plano! ¡Le han debido coser un cojín debajo de la ropa para que pareciera embarazada! ¡Cutres chapuceros! El plan es el siguiente, pintar una señal de socorro en el tejado, despejar la zona de zombies y deshacerse de los cuerpos. Al día siguiente llega un camión, pero CJ se niega a ayudarlos y amenaza a Ana y compañía, así que los desarman y los encierran. Luda y Ana guían a la conductora, la cual aparca con mucho estilo. Michael y André salen a repartir plomo, pero los supervivientes escaparán por una escalerilla, así que vuelven dentro y se libran de milagro. Los nuevos vecinos tienen varios heridos por mordeduras de zombies, aunque a esta mujer le da un parraque y muere. Pero de repente se despierta convertida en zombie para morir definitivamente. Ana le dice al resto que las mordeduras son las causantes de que mueran y resuciten, así que Michael decide que hay que matar a Frank, al cual mordieron en la mano. En fin, que dejan que muera y Kenneth termina el trabajo. André sabe que mordieron a Luda, aunque no le dice nada sobre que se convertirá y se abrazan. Pero podemos ver que la chica no tiene ninguna herida en el brazo. ¿Será que no la maquillaron? Yo que sé. ¿O será que Zack Snyder pensó que haría su versión 4 tercios y que el brazo de Luda no se vería del montaje final? Pasan los días y nuestros amigos matan el tiempo como pueden, como Kenneth, que juega al ajedrez con Andy, el cual tiene una tienda de armas, pero se encuentra solo y atrapado. Por cierto, ¿ese zombie se está riendo? Mientras tanto, André no quiere que Ana vea a Luda, ya que la tiene atada a una cama para que dé a luz a pesar de que ella se vaya a convertir en zombie. Aunque esto no lo entiendo muy bien, ya que la mujer a la que mordieron se transformó en unas 6 horas. Frank tardó un poco más, pero es que Luda lleva varios días con la herida y sigue sin transformarse. ¿Por qué? Mientras cenaban se va la luz, así que Michael va a revisar los generadores con los dos guardias a los que encerraron y a los que se une también Kenneth. Una vez en el parking subterráneo se encuentran con manchas de sangre en las paredes y algo pasa rápidamente cerca de ellos. Pero resulta ser un perro pulgoso, así que llegan a la conclusión de que no hay zombies porque si no se habrían comido al perro. ¿Qué pasa? ¿Se os ha olvidado la sangre que hay salpicando las paredes? Pues claro, aparece un zombie y muerde a Bart. De repente llega una horda zombie que se zampa al guardia, aunque no tengo muy claro de dónde salieron, ya que cuando llegaron al centro comercial ni había coches aparcados fuera ni tampoco se ven en el parking. Así que... ¿Qué demonios hacían todos en el parking? En fin, que nuestros amigos se encierran y se defienden como pueden, aunque Michael tiene ganas de barbacoa y los rocía con gasolina. ¡Hala! ¡Churrascaos! En otro lado, Luda muere y renace convertida en zombie. Además, André consigue que nazca el bebé zombie. Justamente tras nacer, llega Norma, que al ver lo que ocurre mata a Luda. André dispara a Norma y la señora mata a André antes de amochar. Ana y compañía llegan al oír los disparos, aunque resulta raro que no oyeran los gritos de Luda, pero más raro aún es que estuvieran varios días sin ver a Luda y que nadie sospechara nada. Total, que encuentran al bebé zombie y se lo cargan. Kenneth se marca un discurso donde dice que no quiere morir aquí. Entonces Michael dice que hay dos autobuses en el parking y Steve añade que tiene un barco en el puerto, con lo que el plan es reforzar los autobuses, recoger a Andy, subirse al barco y llegar a una isla. En fin, que se ponen a trabajar como si esto fuera un episodio del Equipo A. Tendrán que darse prisa ya que Andy está hambriento. Mientras, Michael tiene una idea, usar una sierra mecánica para mochar a todo zombie que se cuelgue del autobús y el tío se parte de risa. Debe parecerle divertido desmembrar zombies random como si esto fuera un videojuego, ¿eh? ¡Tío sádico! En fin, que se da unos cuantos besitos con Ana. Como la cosa va para largo, idean una forma para llevarle comida a Andy. Usar al perro como mensajero, ya que a los zombies no les gusta la carne de perro sarnoso. Total, que el chucho entra a la tienda, pero los zombies también quieren pasar. A través de la radio que le enviaron, Andy les dice que le han mordido y se convierte en zombie. Pero Nicole va en busca del perro con el camión, ya que es lo único que le queda a la chavala, y Andy va a por ella. En fin, que deciden ir a buscar a la chica, y dejan a Phil Danfy para que vigile la puerta. Tras salir a la calle por el alcantarillado, Tucker coloca la tapa, y claro, los zombies lo oyen y están a punto de atraparlos. Una vez dentro de la armería, encuentran a Andy y lo matan. Sacan a Nicole y al perro del armario. CJ crea una pequeña distracción para que huyan sus compañeros. Luego baja por la alcantarilla, el igual que Tucker. Bueno, lo de igual es un decir, ya que el gañán se ha roto una pierna y tienen que arrastrarlo, pero sale mal. Llegan a la puerta, aunque está cerrada. Pero que alguien me explique cómo bajaron al perro por la alcantarilla. Ana abre la puerta, aunque no pueden contener a los zombies, con lo que corren por el centro comercial hasta llegar al ascensor. Desde allí llegan hasta los autobuses blindados y salen del parking con cuidado y sin hacer ruido. Los zombies les reciben como si hubieran ganado el mundial e impidiéndoles pasar, así que CJ lanza una bombona que incomprensiblemente recoge un zombie y la levanta para que CJ pueda acertar el disparo. ¿Casualidad? No lo creo. Con el camino libre de zombies continúa la marcha, pero hay uno que sigue enganchado al bus, con lo que Glenn intenta usar la sierra, pero corta a la rubia tras un volantazo del autobús. Total, que chocan y vuelcan. Phil Dancy abandona a Kenneth y conoce a un nuevo amigo. CJ ayuda a los supervivientes y Ana se encuentra con Phil, al que mata y le quita las llaves del barco, pero de repente viene toda la chusma aunque la chica se salva de milagro. Llegan al puerto y sin que a día de hoy se sepa por qué, incrustan el bus en el muelle. Viene la horda, pero CJ quiere ser un héroe y se queda entreteniéndolos, pero los zombies lo acorralan y hace explotar la bombona de propano. Michael le dice a Ana que no puede ir con ellos porque le mordieron, así que el mercachifle se queda mirando como se aleja el barco y... ¿Por qué no le atacan los zombies? ¿Y por qué tampoco les atacaron mientras se despedían? Eh, Canal Random, no sabes nada. Es que no ves el fuego. Pero qué fuego ni qué calvo bueno. ¿No ves que hay sitios donde no hay llamas? Al final, Michael decide terminar con su vida. Fin. Pero, ¿cómo que fin? Si la película sigue. Llegan a una isla y está llena de zombies. Si te gustan las películas de zombies, no te pierdas este vídeo. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. Fin.